El día sábado tuvimos el enorme gusto de poder contar con cada uno de los coordinadores cantonales para poder ratificar la directiva provincial a pedido y en una votación unánime con todos y cada uno de los coordinadores cantonales y parroquiales. En la asamblea del reciente fin de semana, dice la dirigente Yadira Flores, se renovó el compromiso con la organización política, sin que se llegue a hablar de nombres de quienes podrían representarles en las próximas elecciones. Bueno, sería muy prematuro el poder hablar, nosotros siempre hemos estado trabajando directamente para la estructura de nuestro partido en cada uno de los territorios, con cada uno de los coordinadores cantonales. A nivel nacional se está manejando una unidad, aún no tenemos lo que nos hemos enmarcado muchísimo, y se ha marcado a nuestros líderes a preparar un plan de gobierno que queremos presentar a los ecuatorianos. Insisten que si bien tienen cuadros preparados para participar en el próximo proceso electoral, eso se decidirá de manera oportuna. Aún no hemos conversado, no se ha hablado de cuadros, tenemos muchos compañeros que están preparados también para poder afrontar una candidatura, una campaña electoral, están cada día capacitándose, tenemos excelentes líderes, no solamente a lo interno de la organización del Cantón Loja, sino también de los diferentes cantones. Asegura que el tema de la colaboración con el gobierno actual no les ha pasado factura, principalmente por su manera de actuar. Nosotros siempre hemos dicho y siempre fuimos muy claros, nosotros fuimos muy leal al presidente Rafael Correa, porque las grandes transformaciones no podíamos negarlas, y por eso es que nuestro partido siempre estuvo participando. Pero cuando las cosas empezaron a tener sus fallos, donde se tenían que hacer sus ciertas correcciones, nosotros hemos sido muy maduros en poder seguir trabajando, sobre todo porque nuestra organización política no fue la euforia, el calor de un proceso electoral, sino una organización donde se marca con estatutos, con convicción, muy orgánicos, muy disciplinados. Para Mundo Visión, Ilva Jaramillo. En la postura de nuestro líder máximo, como es Ramiro González, un hombre político con su trayectoria política, no ningún improvisado. Y eso nos ha permitido sobre todo...